Y veo delicadeza, aunque esto no es disneylandia, se ven que ella es tu princesa La dama me sale mirando, hay algo que le note, me mira de arriba abajo, yo creo que le gusta Si le gusta mi amor, para que lo sepa ya, en Colombia me conoce, como el libro del guasa Vaya analizó a mi novia, en el verso aquí la integro, y miren que mamacita, que hoy se vistió de negro Ahora que la tengo al frente, ahora informar le quiero, si es el negro pa' un entierro, me vuelvo a reculturar